Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Bravo en el 7, el programa de la 94.9 en la tele de Mendoza. Hoy vamos a arrancar con tus videoclips favoritos, como siempre, con Fiebre, lo nuevo de Ricky Martin junto a Wisin y Yandel. Pegadito a eso te mostramos la nueva canción de Agapornis, que en realidad es una canción de De Vicio que hacen en versión cumbia cool, te va a encantar, es Enamórate. Después llega J Balvin, el reggaetonero que la está rompiendo con su nueva canción, Ahora. Y ahora sí también te vamos a presentar a Sofía Reyes. Se juntó con Jason Darulo y con Dela Ghetto para hacer esta canción que se llama 123, un videoclip que está espectacular, lleno de colores. Mirá y prestá atención a la moda de Sofía Reyes porque te va a gustar. Y para el cierre de este primer bloque de Bravo en el 7, tenemos una canción de Marshmello junto a Anne-Marie, Friends, que la está rompiendo en todas las redes sociales y te vamos a contar más data, por supuesto. Así comienza entonces Bravo en el 7. Ricky Martin está de regreso. Junto a Wisin y Yandel lanzaron Fiebre, el tema que busca tomar la aposta de Despacito y convertirse así en la canción del momento en las redes sociales. El videoclip ha causado furor en todo el mundo y ya tiene más de 6 millones de visualizaciones y acumula cientos de descargas en varias plataformas. Fiebre, pierdo el sentido, me va bajando despacito por el cuello hasta el ombligo y sabes, no tiene cura y voy perdiendo los moda, la educación y con postura. Fiebre, que no descansa y va bajando lentamente, resbalando por mi espalda y sube a 40 grados. Me recorre todo el cuerpo cuando pasas a mi lado. Dime cómo hacer pa' quitar mis penas. Que mi corazón no aguanta tanta presión porque yo me la paso cada día pensando en ti y en tus ojos negros y en tu risa bella yo me la paso cada día pensando en ti y que entre tus brazos pierdo la cabeza ven, cúrame suavecito todo este calor que va por mis penas ay, cúrame suavecito que solo tú tienes la receta yo tengo un padecimiento en el corazón tú eres mi receta viste el doblete demasiado caliente que rica la cara, nadie la para temperatura sube como desierto de Sahara ella escucha mi música y se encendió trago en mano y el motor lo prendió dale, cúrame, desnúdate enfócate baby, dame un chance solo revélate tú y tus amigas están sudando yo te sigo mirando, te sigo imaginando ¿por qué no te quedas conmigo? baby, tú eres el fuego que quema es que tu cuerpo es adictivo y eso a mí me causa problemas yo me la paso cada día pensando en ti y en tus ojos negros siento tu risa bella yo me la paso cada día pensando en ti y que entre tus brazos pierdo la cabeza ven, cúrame suavecito todo este calor que va por mis penas ay, cúrame suavecito que solo tú tienes la receta tú eres mi receta confía en mí y ya verás que conmigo se detiene el tiempo y quedarás adicta a mí sin tocarte me caliento quítame esa fiebre y mátame las ganas es una llama que solo tu cuerpo apaga yo quiero sentir los besos mojados pero son cúrame más de ti y mátame más de ti no durete llégate en el momento indicado yo me la paso cada día pensando en ti y en tus ojos negros y en tu risa bella yo me la paso cada día pensando en ti ay, 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 ay y que entre tus brazos pierdo la cabeza Ven, cúrame suavecito con este calor que va por mis venas Ay, cúrame suavecito que solo tú tienes la receta Tú eres mi receta Tú eres mi receta Enamórate es el éxito de The Vicio que llegó a 65 millones de personas en el 2015 y que hoy Agapornis lo transforma en cumbia pop con la colaboración de los autores originales de la canción Agapornis Era lo bonito de ti, tú nunca te rendiste hasta verme feliz Y es lo más bonito saber que nunca me has fallado Y ahora sé que es fácil decir que te olvidé Que lo nuestro nunca existió y que te fallé Todo por un malito error se vino del revés Siento que hoy te quiero más de lo normal Por primera vez el dolor es vertical Se secuestra arriba el tiempo cuando tú no estás Enamórate de otra vez Enamórate de otra vez Quiero recordarte que bonito es verlo Todo en una nube de color en el cielo Enamórate de otra vez Baje ahora a la tierra y tocar con los dedos El agua del mar, tu cuerpo con mi cuerpo Era lo bonito del sol, siempre brillaba más, hacía más calor Y era el día más bonito si estabas conmigo Era lo bonito de hoy que nuestro aniversario y esperando estoy Y hasta me conformaría con ser solo amigos Y ahora sé que es fácil decir que te olvidé Que lo nuestro nunca existió y que te fallé Todo por un maldito error se vino del revés Siento que hoy te quiero más de lo normal Por primera vez el dolor es vertical Se secuestra arriba el tiempo cuando tú no estás Enamórate de otra vez Enamórate de otra vez Yo quiero recordarte que bonito es verlo Todo en una nube de color en el cielo Enamórate de otra vez Bajar a la tierra y tocar con los dedos El agua del mar, tu cuerpo con mi cuerpo Sigue enamorándote, sigue persiguiéndolo Si el impulso viene de tu corazón Como el aire que no des, que se mete en tu interior Pase lo que pase, siempre seré yo ¿Quién te va a querer? Enamórate de otra vez Yo quiero recordarte que bonito es verlo Todo en una nube del color en el cielo Enamórate de otra vez Bajar a la tierra y tocar con los dedos El agua del mar, enamorate ¡Bajar a la tierra y tocar con los dedos El agua del mar, enamorate ¡Bravo! 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 J Balvin está de estreno Ahora es el segundo lanzamiento del cantante colombiano en 2018 Luego de Mágica, que ya es un éxito Y mientras tú te detienes Yo me vuelvo fanático de lo que haces Quédate aquí, te conviene Si hay guerra podemos hacer las paces Yo quiero que tú me enseñes Todo lo que tú haces, tú haces Tantas son las horas Cuando estamos a solas Que quiero tenerte ahora Me matas si te demoras Me matas y te demoras Me matas y te demoras Me amó tu actitud Creo que voy a contestar Ahora, ahora Por si después me ignoras Tantas son las horas Cuando estamos a solas Que quiero tenerte ahora Me matas y te demoras Me llamo tu actitud, creo que voy a contestar Ahora, ahora, por si después me ignoras Te estreves también, pero me pones tan mal Quédateme aquí por si no te vuelvo a encontrar Te conviene y lo sabes, como sabes actuar Y por más que lo disfrace, yo lo sé interpretar Si todo va bien, no hay por qué pasarlo mal Tantas son las horas que yo ni quiero esperar Te conviene y lo sabes, que te quieres quedar No empezó, pero ya sabes cómo va a terminar Presiento que quieres acabar encima de mi dinero Y yo paro el tiempo Siempre recuerda que tantas son las horas Cuando estamos solas, que quiero tenerte ahora Me matas si te demoras Me llamo tu actitud, creo que voy a contestar Ahora, ahora, por si después me ignoras Tantas son las horas Cuando estamos a solas, que quiero tenerte ahora Me matas si te demoras Me matas si te demoras Me llamo tu actitud, creo que voy a contestar Ahora, ahora, por si después me ignoras Con confianza le damos hasta el suelo Un par de copas, yo ya sé que puedo Tómate tu tiempo, mi nena, yo espero Y aunque me mates, solo sugiero No hay más que hablar No hay más que hablar Dímelo después Baby, baby, ahora hay más que aprovechar Por si no se vuelva a dar Otra vez Tantas son las horas Cuando estamos a solas, que quiero tenerte ahora Me matas si te demoras Me llamo tu actitud, creo que voy a contestar Ahora, ahora, por si después me ignoras Tantas son las horas Cuando estamos a solas, que quiero tenerte ahora Me matas si te demoras Me llamo tu actitud, creo que voy a contestar Ahora, ahora, por si después me ignoras J-Bob y me, Sky rompiendo, Tiny Reggae, reggaeton, yeah, yeah, como Reggae, reggaeton, yeah J-Bob y me, Tiny Estamos rompiendo, no estamos rompiendo, muchacho Let's go, let's go Hola, soy Sofía Laitán La nueva Miss Brava 2018 Y los invito a seguir escuchando Lo 94.9 Miss Brava, octava edición 1, 2, 3 Es la última mega colaboración de Sofía Reyes La cantante mexicana de 22 años Junto a Jason Derulo y De La Gueto Oh, baby, I'm thinking maybe that you were always a piece of shh You're rubbing your dirt on everyone's curse You know how to be a drrrr ¿Dónde están tus modales que no aprendiste ni a saludar? Parece que hoy me gustas un poco más Hola, ¿cómo tal, tal, boo? So nice to meet ya You said we should go and get a room No If you wanna turn it on Go get a light bulb, después hablamos If you wanna turn it on Go get a lighter, después bailamos Oh, 1, 2, 3 1, 2, 3 Si te doy un beso ya estás a mis pies Dime 1, 2, 3 1, 2, 3 La, 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 la Baby, just hush the talking And let my loving ease your mind If love's the game, let's play a million times Baby, give it to me I'll be good coming in Baby, me no me es Jason Derulo If you wanna turn it on Go get a light bulb, después hablamos If you wanna turn it on Go get a lighter, después bailamos Oh, 1, 2, 3 1, 2, 3 Si te doy un beso ya estás a mis pies Dime 1, 2, 3 1, 2, 3 La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la Disculpe la ignorancia, nunca quise lastimarte Porque quiero transformarte, mi Dios sea mi obra de arte Dime si tú quieras, me diga como se hace Prendemos toda la noche y la tuve voy a llevarte Quiero yo enseñarte muchas cosas interesantes Como diste en mi dama y en la cama amarrarte Besarte arriba abajo pa' ponerlo interesante Después de todo esto nunca vas a olvidarte Hola, ¿cómo tal? Sofía Dale un De la Jason It's back time Don't get up If you wanna turn it on Don't get a light Or después Dime If you wanna turn it on Don't get a lighter Después bailamos Yeah, yeah Oh baby 1, 2, 3 1, 2, 3 Si te doy un beso ya estás a mis pies Dime 1, 2, 3 1, 2, 3 La, 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 la La, 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 la 1, 2, 3 1, 2, 3 Care for me 1, 2, 3 1, 2, 3 Love how you count it out for me, babe 1, 2, 3 Sama make you a freak Care for me 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Love how you count it out for me, babe Sama make you a freak El DJ y productor estadounidense Marshmello no para de facturar hits Después de varias colaboraciones De éxito como Wolves Junto a Selena Gomez El artista se alía ahora Con la promesa británica Anne-Marie Para lanzar Friends Chau. 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 ¡Hola! 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 ¿Qué estás haciendo? ¡Vamos! 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 Llega Mendoza para presentar la programación de Brava 2018 8 de marzo serás nuestro invitado. Pronto compartimos la ubicación para que vivas este show único junto a Brava. ¡Suscríbete! 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 ¡Brava Urbana! ¡Suscríbete! 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 En su día más oscuro Ellos fueron su mayor esperanza Muy pronto De Jerry Brakemer, productor de La Caída del Alconegro Y ya estáis, ¿no? Y ya estáis un ormai de 12 Te he just me han dado la mission importante en la mundo En el mundo Hold on Our boys are gonna ride into battle En el transport Chances are, we are not going to make it out of this one Sean testigos de la historia real De la primera victoria En la guerra contra el terrorismo Tropa de héroes Próximamente Década Brava Momento de presentarles Década Brava Aquellas canciones que fueron éxito en la 94.9 Y hoy te la mostramos en forma de clip Llega Wibi Bernie de Sean Paul Un éxito en todo el mundo Que formó parte de casi 10 listas En todo el globo terráqueo Lo lanzamos en Bravo en el 2005 La fecha de lanzamiento también oficial de este videoclip Y te lo presentamos recuperado aquí en Década Brava ¡Gracias! 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 Esta es una de las canciones que también sonó en Bravo en alguna oportunidad Estamos hablando de una canción que fue lanzada en el 2003 El dúo Outcast que la rompió también en el mundo del Hip Hop Y uno de sus integrantes André 3000 Es quien hace 8 versiones de sí mismo en este videoclip Lo vamos a ver aquí en Bravo en el 7 Hey Ya ¡Gracias! Mi baby no mess around me Cause she loves me so And this I know for sure But does she really want her But can't stand to see me walk out the door Don't try to fight the feeling Cause the thought alone is killing me right now ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias por ver el video! 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 excusas, estamos hablando de Daphne Vanessa que estuvo en el gym Pedro IP y obviamente preparó una coreografía espectacular, así que ahora sí, levantate de la silla que es momento de bailar con ella, venezolana que tiene una energía impresionante y después Pedro también nos va a presentar una coreografía en Potrerillos, en una estancia espectacular la coreografía de Dame 5 Baila Morena y así entonces cerramos este segundo bloque de Hora de Mover en Prava en el 7 y también Pedro, contanos quienes te acompañan en esta Hora de Mover Así es Carito, da gusto verlos bailar a Daphne Vanessa y a Josman Urbina que te recuerdo que están los días miércoles 20, 30 horas y los días jueves 19, 30 horas donde Pedro IP, San Martín 16, 74 de Godoy Cruz entre Juan Bejusto y Tucumán y el 17 de marzo, muy prontito ahora largamos con dos movidas impresionantes una, nuestro instructorado de ritmos 2018 bloque latino con Maca Sánchez Griselda Taca a cargo de Tony Costa nuestro maestro va a estar Josman Urbina Daphne Vanessa todos los días sábados a partir de las 10 de la mañana hasta la 1 de la tarde dirigido a profes instructor, instructores de zumba bailarinas, alumnos público, en general no te lo podés perder ese mismo sábado 4 de la tarde y todos los sábados grupo coreográfico con Daphne Vanessa da gusto bailar con ella todos los niveles no hace falta tener experiencia grupo coreográfico adulto podés venir y sumarte para después exhibir muestras, competición y demás imparnibles no quería olvidarme vení a correr sí, ¿cuándo? mañana mañana domingo ya estamos con la edición de vení a correr 2018 de Vivi Araya voy a estar con la entradita en calor así que todavía podés sumarte a la maratón de la mujer impresionante este domingo mañana mismo un saludo y gracias a mi amigo Adrián Alfaro con Plan B y Plan Bella un montón de servicios tenés todo en ese lugar electrofit acondicionamiento físico todo lo que es body system alegría depilación definitiva alquila máquina hace de todo ya te vamos a ir mostrando porque tiene tantos servicios realmente aparte una atención espectacular y muy buena infraestructura en marzo vamos a hacer un evento allá quedate con nosotros sembrado en el 7 ¿dónde? en Hora de Mover Hora de Mover brrrr when rules don't apply no and you can't keep a good girl down she comes through the club looking for a good time gonna make that shake that money on a dime gonna be a sugar daddy she can work it just fine up on the table she'll be dancing all night baby no just comes alive under the spotlight all the girls wanna fall in line we say here come the ladies about to give a little show here go the boys together show a little more 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 get it up get it up let me let you break it get it up this is not a test get it up gotta give me your best get your ass up show me how you're possessed get it up get it up won't let you rest get it up get it up this is not a test get it up get it up gotta give me your best get your ass up show me how you're possessed a little bit of naughty it's a little bit nice she's a whole lot of glam sweat sugar sick spice just shimmy shimmy strut strut give a little work what up on the table we'll be dancing all night everybody just comes alive under the spotlight why all the boys wanna fall behind we say here come the ladies out to give a little show here go the boys together show a little more get it up get it up get it up get it up this is not a test get it up get it up gotta give me your best get your ass up show me how you're possessed get it up get it up won't let you rest get it up get it up this is not a test get it up get it up gotta give me your best get your ass up show me how you're possessed okay girls let's show them how it's done it ain't over till we say and we've only just begun let me hear you say yeah 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 ¡Gracias! Y es que tu cuerpo hace conexión Cuando están junto a mí oí los latidos de tu corazón Palpitan con los míos, me provocas con tu seducción Siendo el ritmo de esta canción Cuando me dices Baila morena, baila morena Así es como te meneas Baila morena, baila morena Bésame a tu manera Baila morena, baila morena Y hazlo como tú quieras Solo contigo quiero estar Solo tus labios quiero besar Solo contigo quiero estar Solo tus labios quiero besar Y es que tu cuerpo hace conexión Cuando están junto a mí oí los latidos de tu corazón Palpitan con los míos, me provocas con tu seducción Siendo el ritmo de esta canción Cuando me dices Baila morena, baila morena Así es como te meneas Baila morena, baila morena Bésame a tu manera Baila morena, baila morena Y hazlo como tú quieras Comparte y baila Baila morena, baila morena Y es que tu cuerpo hace conexión Cuando estás junto a mí oí los latidos de tu corazón Palpitan con los míos Me provocas con tu seducción Siendo el ritmo de esta canción Cuando me dices Baila morena, baila morena Así es como te meneas Baila morena, baila morena Bésame a tu manera Baila morena, baila morena Y hazlo como tú quieras CUPAS TRIBLA DAVE 5 HORA DE MOVER Hasta aquí llegamos con Brava en la tele de Mendoza La cita es muy pronto Arrancamos la programación 2018 Así que quedate prendido a la 94.9 Porque allí te vas a enterar de nuestros nuevos horarios Y en nuestro evento con la invitación especial de Maxi Truzzo Ya te vamos a contar más novedades Así que prendidísimo a la 94.9 Y por supuesto también a nuestras redes sociales Gracias como cada sábado por acompañarnos Será hasta la próxima con más Brava en el 7 Chau chau